La Selección Nacional de Fútbol cerró su preparación hoy por la tarde en el Estadio Hernando Siles. Su antepenúltimo juego en las eliminatorias será mañana, desde las 4 de la tarde, recibiendo a Chile. Cuando faltan tres fechas para la conclusión de las eliminatorias sudamericanas y Bolivia está octava en la tabla con 15 unidades, Marcelo Martins aún no pierde la fe de una clasificación al Mundial. A mí no se me sale de la cabeza no ir al Mundial, esa es la mentalidad que tengo, ese es el objetivo que tengo en esta eliminatoria, junto con todos mis compañeros. Ante Chile es imagen de error en busca de que los puntos se queden en casa. Tenemos que hacer lo nuestro, que es ganar, entonces vamos a seguir luchando por ese sueño, intentar hacer de todo para ganarle a Chile y seguir peleando por nuestro objetivo que es clasificar. Con relación a su posible transferencia al Cerro Porteño de Paraguay, aún no lo confirma ni lo descarta. Un interés de Cerro como de otros equipos también y eso el que se encarga de hablarlo es mi empresario. Yo he hablado con él, me ha comentado el tema, pero estamos analizando porque yo también tengo contrato con el Crucero, un club al que yo respeto mucho, al que quiero mucho y vamos a ver lo que pasa. Gracias por ver el video.